Cuéntanos un poquito de por qué le dedicaron el disco a la música. Bueno, en realidad está dedicado ya porque se veía venir así, nos pareció un buen título primero, en realidad. Y después hemos ido reflexionando y la verdad que sí, yo creo que es un disco que a nosotros nos coge un momento en el que hemos entendido una apreciación superior por la música, por el tiempo que tenemos practicándola y el tiempo que tenemos viviendo y conviviendo con ella. Es eso, más que el disco sea necesariamente un homenaje, el disco en sí es un disco que hemos hecho en un momento en el que nosotros, creo yo, estamos muy comprometidos con nuestra música. ¿Y en qué se traduce esa apreciación? En varias cosas, ¿no? O sea, hay un tema yo creo de madurez de cada uno de los músicos que están ahí, de haber aprendido más sobre uno mismo y cómo uno mismo puede contribuir mejor a un grupo de música. Eso yo creo que es notorio, creo que todos se nota que estamos más sabios, más duchos en lo nuestro. Y por otro lado también, nuevas maneras de apreciar el placer que es hacer y escuchar música, ¿no? Ya sin de repente la adrenalina de la juventud más reflexiva, ¿no? Que no quiere decir más aburrida o menos divertida, ¿no? Pero simplemente, yo por lo menos es lo que siento, ¿no? Siento este disco eso, ¿no? Es un disco que por ejemplo hemos tomado con paciencia, con tranquilidad, hemos dejado que el disco marque su propio tiempo de composición, de producción y nos ha ligado. El disco ha funcionado y se ha hecho muy cómodo, ¿no? O sea, de verdad eso no lo pienso, decir, ya en este disco me voy a demorar dos años, ¿no? Sino que los procesos también tú no estás con la soda al cuello y vienes, te demoras haciendo un tema, no pasa nada hoy día, volvemos mañana, todo muy bien. Pero si se plantean de repente, ya vamos a sacar el disco, ser constantes, ¿no? Con discos. No sé si lo estratégico es cada dos años, hay grupos que sacan cada un año. Nosotros ahora nos hemos demorado desde el 2009 hasta el 2012, son casi tres años. Más que entre el primero y el segundo. Más que entre el primero y el segundo, obviamente, pero han habido cambios también en nuestras vidas personales, ¿no? O sea, la gente va cambiando y se va acomodando también a la necesidad y tampoco se va poniendo uno la soda al cuello porque menos mal que tenemos acá el estudio descabellado que nos alberga siempre con mucho cariño. Yo creo que el público también siente que ustedes han cambiado desde el momento en que no hacen videos o no sacan a los muñecos que sacaban antes, ¿no? O sea, ¿ese cambio a qué se debe, aparte de la madurez que mencionas o...? O sea, en un momento sí tomamos la decisión nosotros, que fue el momento en que también se reformateó la banda a nivel de escena, ¿no? En vivo, de reducir los músicos. Era que sí, claro, o sea, como todo, ¿no? Un aparato con tantas cosas se nos iba de las manos a veces. Y encima de eso, sumarle la producción que requería tener un personaje. Aparte era un momento, ¿no? Sí, claro. O sea, el tema... Pasó, ¿no? O sea, tú te pones tu disfraz de la chica maravilla de hasta los 3, 4 años, ¿no? Después no te he visto en la calle... Te pones el de Gatúbela. O sea, ya no más. Y después te viste de policía sexy. Pero, claro, o sea, efectivamente fue un momento... Pero sí, yo sí recuerdo que cuando conversábamos decíamos que queríamos enfocarnos un poco más en mejorar el tema musical, porque grabar un disco te permite controlar y manejar mucho una banda, pero en vivo pasaba eso, ¿no? Y con los videos hemos regresado. Hemos hecho un video para esta fecha porque... Tampoco nos provocó. Claro, o sea, sentíamos como no hacíamos hace tiempo, pero en general el año pasado hemos estado bastante abocados al proyecto de este disco, ¿no? Con espacios que el mismo disco requería, ¿no? Entre etapa y etapa. Pero sí, efectivamente yo creo que la gente... No sé, pues, porque la gente puede percibir una cosa, pero en realidad la banda sigue haciendo lo mismo, ¿no? O sea, sigamos siendo los mismos chacoteros de siempre en ese sentido, ¿no? Pero algo de lo que dices es verdad, o sea, ese tema chacotero ya también ya fue parte de un momento. Claro. Tal vez eso nos llevaba a cojear de otras cosas que para nosotros son más importantes. Es tipo la música, ¿no? Entonces esto... Queremos centrar la atención en algo y eso es lo que nos provoca hacer por el momento. Tengo entendido que Gente fue una de sus canciones. Está basada en el poema del guayo Eduardo Galeano. Un texto, ¿no? ¿Has escuchado el tema? No, me lo he comentado. ¿Cómo llegó a Arón a funcionar el poema con la canción? Yo estaba haciendo ese temita y justo leí ese libro de los abrazos. Es más que un... No son poemas, son como reflexiones, pequeños textículos que tiene... Galeanos así increíbles de como recorrer varios sitios de Latinoamérica. Y esto... Llegué a este justo y yo estaba haciendo el coro de la canción. Y tenía la línea al bajo. Tum, 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 tum. No, entonces tenía como un carácter bien apocalíptico el tema y yo necesitaba una cosa media plana, ¿no? Una voz media plana y tenía un pedazo de la estrofe y tenía el coro. Y cuando leí esto dije... Bueno... Acá lo copio. Nos llegó el momento. Nos llegó el momento. Y con la disculpa de Eduardo Galeano, que es una persona a la cual admiramos muchísimo. Esto... Nada, pues esto... Le pedimos prestado ese tema, ¿no? Claro, todavía no nos responde, pero... Pero si le ha demorado un poco y ya sale el día. No, pero yo creo que, o sea, cualquier persona que le guste Galeano va a estar Galeano, ¿no? De alguna manera para ver si le gusta. Es una musicalización que además calza perfecto, ¿no? La atmósfera de la música con lo que dice él y con lo que finalmente se termina diciendo en el tema es una contribución, este... Bien fuerte, ¿no? Además por eso está segundo también en el disco, ¿no? Es un sitio bien importante para la canción. Este... ¿Cómo así eligen el orden de los temas, no? Eso fue un parto, este disco. Porque habían, esto, varios... Varias abridoras. Varias opciones. Varias cerradoras. Varias opciones, pero también ahí en ese punto también, volviendo al tema anterior, no... No llegamos a mayores fricciones, aunque creo que alguna vez sí. Como tal vez fuera el... O sea, siempre ahí también hemos dejado... Claro, hemos dejado tiempos largos. Tuvimos un problema técnico con el tema de la masterización. Entonces eso nos dio también el tiempo de pensar bien y escuchar bien y de escuchar opiniones, ¿no? Eso es siempre importantísimo. Pero y armar... O sea, el disco cuando tú lo armas, que eso es otra cosa que nos pasa a nosotros, que no concibimos el disco como temas sueltos, que finalmente internet te hace un poco eso, pero no te hace acostumbrarte a eso, ¿no? Tú puedes escuchar en el orden que quieras, etc. A nosotros nos importa justamente el orden narrativo del disco, cómo empieza y cómo se conecta la música también y cómo va creciendo. O sea, son varias cosas que te tienen que importar si te importa eso. Si te importa el hecho de que tú quieres que la gente ponga el disco y no pueda dejar de escucharlo completo. Y no buscar la 6 o la 10. O sea, ¿hay como una historia y un principio y un fin o...? No, pero no necesariamente en el sentido de... Como que un hilo, ¿no? Claro. Eso más, un hilo conductor. O sea, a veces es música, a veces es letra, a veces es el principio de una canción que coincide con algo del final de la otra que es interesante. Y eso lo hemos hecho en el primero, en el segundo. O sea, nos ha importado muchísimo el orden. Nos ha importado muchísimo que los temas tengan el lugar que mejor los hagan lucir, ¿no? También. Porque hay temas que son... O sea, hay temas que son muy fuertes de repente para el principio, que funcionan más en una segunda etapa. O hay temas que, como muestra de lo que va a ser el disco, es importante que estén al principio. Y yo creo que esa es coincidencia en este caso del otro tú y Gente de Fuego, ¿no? Claro, son temas que vienen abriendo pasos para los hermanitos. ¿Sigue siendo la base en general el sonido electropical? En realidad, desde el segundo disco que eso ya cambió, ¿no? O sea, justo estábamos comentando antes que en realidad la banda ha cambiado no solamente con cada disco, sino que entre que salió un disco y empezabas a presentar ese disco y se tocaban temas nuevos, cambiamos el formato. Del primero al segundo, del segundo al tercero, y finalmente lo que sí es verdad es que hemos estado en búsqueda. No sé si así conscientemente, pero ese parece haber sido el comportamiento de la banda, ¿no? Haber estado buscando un formato que fuera el formato. Y eso sí ha cambiado ahora, que es bajo, porque antes el bajo era secuenciado. Era un bajo de computadora, teclado, guitarra, batería y dos voces. Hay secuencias, pero al tener bajista y baterista, tenemos la posibilidad de tocar canciones sin secuencia. Y lo habíamos empezado a hacer en vivo con temas de discos anteriores que tenían secuencia, que versionábamos. Ahora en el disco hemos grabado de frente unas... ¿Cuántos tenemos en secuencias? Seis, siete. ¿Y cómo es el tema de las etiquetas en la música, no? Por ahí leí de que ustedes son una banda de que no tienen etiquetas, pero ¿cómo manejan eso, no? ¿Qué tan importante es tener o no una etiqueta en el género que hacen? Mira, a veces es más cómodo, sobre todo en las entrevistas, tener una etiqueta. Claro, porque ese es tal. Claro, porque ese grupo de rock pesado, entonces ya eres el grupo de rock pesado, ¿no? Nosotros somos pesados cuando no tocamos rock. No, si hacemos rock, pero es un rock. O sea, el rock es la expresión urbana popular, ¿no? O sea, rock es cliché, pero es actitud, pues, ¿no? Es cómo afrontas la música, eso sí. Pero lo que pasa es que con las etiquetas creo yo que en realidad es una búsqueda, me parece, de ustedes, más bien los comunicadores, de querer explicarle a la gente que no sabe de qué se trata la banda, de qué es lo que hace, ¿no? Porque me imagino, porque los músicos en realidad no andan diciendo oye, ¿y tú qué eres? Ah, no, yo soy trash. O sea, bueno, salvo unos necios que sí se encapsulan en un género, pero nosotros por lo menos no tenemos una doctrina que nos diga no, no podemos hacer esto porque no es tal ritmo o tal otro. Más bien en este segundo disco, efectivamente, el tercero, hemos metido ritmos más rockeros, que también es la versatilidad en la banda con bajistas. O sea, pero eso es algo como la personalidad de la banda o en general a los músicos. Tiene que ver con diferentes bandas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay bandas que sí le vacila eso. Entonces también... la etiqueta del Electropical en el primer disco porque justamente era como en estos momentos y aparte era una cosa como que novedosa que mutaba y resumía muy bien. Por ejemplo, los Turbo también hicieron su Scabilly, ¿no? Scabilly, claro. En el disco anterior tocaron con Laurita Pacheco. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Les gustaría repetir algo parecido? ¿Con quién? No sé. En realidad no hemos grabado con Laurita. Con Laurita se tocó... En vivo, por favor. En vivo, claro. En realidad, ella y Lolo Arteta, que es un amigo que toca la armónica, que se subió a tocar con nosotros un par de veces, han sido, creo que los únicos músicos invitados que hemos tenido. Lo que pasa es que Laurita ha estado varias veces con nosotros. Pegó mucho, ¿no? A la gente le gustó. O sea, que fue bacán porque a nosotros nos... o sea, hubo muy buena química con Laurita. Ella tiene una presencia musical muy fuerte, bien paja. Ella es... o sea, en verdad, para nosotros fue un orgullo tocar con ella, ¿no? Y la mezcla del arco fue muy buena. Y la mezcla del arco es muy buena. Y cómo toca, es increíble. El arco es un instrumento que tiene una melancolía, un sonido único que, de hecho, hasta la persona más rígida le saca algún sentimiento y lo exprime de todas maneras. ¿Y así les gustaría ahora para más adelante tocar con Laurita? Bueno, hicimos un ejercicio en realidad bien bacán con Pablito Molina, que es el cantante de Todos sus Muertos, que fue el siguiente. Lo invitamos a un concierto acá, que en realidad era un concierto de Pablo Molina. La Banda de la Mente, incluyéndonos a nosotros como coristas, preparamos unos temas de él, temas de él como solista, de él en Todos sus Muertos y él en Lugumba. Y además abrimos nosotros el concierto. Y eso fue muy paja, porque nosotros a esa banda, a Todos sus Muertos y a Pablito le tenemos mucho respeto y después cuando lo hemos conocido mucho cariño también. Es bien bacán alternar con músicos, sobre todo si se trata de músicos con los que tú sientes respeto o admiración. Que lo puedes sentir por alguien que es mayor o que has escuchado desde hace tiempo o por un compañero. En la disquera nos pasó eso. En realidad nosotros fundamos Descabellado con músicos que eran coetanos, pero que admirábamos como presencias grandes. Y eso es bacán. Ahora, es complicado también porque uno está haciendo lo suyo. Entonces, es más ensayos. A mí por lo menos eso es lo que no me llama la atención de compartir escena con otro formato. Pero siempre es gratificante, o sea, es gratificante conocer un lado musical de una persona dentro del grupo, o sea, para nosotros lo de Pablo, lo de Laurita fue muy bueno, ¿no? Muy bueno. Ahora nos toca viajar bastante. Sí, eso es lo que hemos hecho. Nos toca viajar porque este disco, o sea, el año pasado hemos viajado, hemos tocado en Provisas, hemos estado en Vargas de Trujillo, Arequipa. Estuvieron en Brasil también. Sí, pero eso fue el año anterior. Ah, anterior. Y esto, pero ahora los viajes son la fuente de inspiración de varios temas. Les iba a preguntar de qué se nutren para componer. En convivencia colectiva, cuando estamos en grupo pasan muchas cosas. Claro. Porque es una actividad como de trabajo, pero hay vivencias colectivas que muchas terminan en canciones. Claro, porque nosotros nos pasan eso. Compartes, pues, ¿no? O sea, nosotros también paramos mucho. O sea, esa es otra cosa que yo creo que funciona para el hecho de la expresión que tenemos musical y discursiva, o a nivel de letra, si quieres, es que finalmente no somos ajenos a la vida del otro, somos amigos, todos los músicos, ¿no? Incluso los técnicos que nos acompañan también. Entonces, hay una sensación de confradía, de confraternidad, de hermandad, que justamente en los viajes ya no tiene los límites que te da, que cada uno vive en su propia casa y coma su comida, ¿no? Todos con viven, claro. O sea, haces todo juntos. Y eso es súper paja. La banda también se enriquece de eso, ¿no? Te hace ser más fuerte como unidad, ¿no? Pero también tendrán sus encuentros. Claro, claro. Como todas las familias. Todo el tiempo, como los mejores hermanos. Siempre los hermanos pesuñentes. Claro. Además, comparten el mismo cuarto, camarote. Ahora deberíamos también, me parece a mí, ahora salir, irnos a otros continentes, ¿no? Ver otras realidades. A mí, en verdad, personalmente, a mí me gustaría ir a ver un poco de música por otros lados. Eso ahí, esto... ¿Tú hablas de escuchar o de la posibilidad de ir a tocar? O sea, el ir a tocar es un... Es ir a escuchar. Oye, en verdad, nosotros, nuestra única oportunidad de viajar es ir a tocar. O a menos de que sean viajes muy específicos. La mente es la luz al final del túnel para más o menos. No, en verdad. Claro, o sea, a menos de que te vayas, pues, con un viaje familiar de unas pocas dos días. Ese es un viaje remunerado. Pero nuestras posibilidades de viajar son a través del trabajo. O sea, no te cuesta el hospedaje. Mira, muchas veces, como en Brasil, no te dan bolo. O sea, no te están pagando por tocar. Todo lo demás está pagado. Todo lo demás está pagado. Y nosotros fuimos a un festival de dos días a escuchar música, a estar en Brasil. Oye, ¿y si nos pagaron bolo? No, pero sacamos por auspicio con Vila, ¿cómo acuerdas? Pero no llegó la bolo llena de dólares. No, no. Hicimos el cambio mal. Hicimos el cambio mal de dólares a cruzados y ahí a soles. Y al final teníamos perdiendo plata. Pero no, o sea, nosotros nos interesa mucho el viaje. O sea, más que verlo como un trabajo de... Porque hay muchos artistas que, no sé si se puede llamar suerte, pero que tienen la posibilidad de viajar constantemente y que están medio día en cada sitio. Entonces, al final, en realidad, lo que tienen en contacto son los aeropuertos, aviones, ¿no? Nosotros siempre nos vamos mínimo tres días. En verdad, es más rico. Si sea un solo conciente. Es más rico. Si sea un solo conciente. Te matas, ves, conoces. Nos gusta viajar, pues, de hecho. Y como te digo, es esa patota que tienes de tus amigos con los que estás viajando, que son además con los que haces música. Un viaje, o sea... Y ahora, ¿qué tanta posibilidad hay de que puedan hacer eso? Bueno, nos vamos a ir a presentar a nuestro hijo de Arequipa la próxima semana. Es un concierto casi internacional. Para nosotros es intercontinental. De hecho, que hay una posibilidad de salir a tocar una cosa media latente. Ahora un poco la pelota está en nuestra cancha y hay que pisar nomás ese acelerador. Porque sí, me parece que para el desarrollo que nosotros necesitamos, ahora nos toca un poco salir a ver otras cosas y a enseñar nuestras cosas en otros lados. Claro.